¿Qué pasa chavales? Yo soy Humpercobra y os traigo un nuevo tutorial para vuestro servidor de Minecraft en el caso de que queráis cambiar un mapa. Bueno, vamos a quitar esto, me está molestando la grabadora. Y vamos allá, básicamente os voy a explicar el porqué, de porqué algunos tenéis problemas al cambiar el... Lo que viene siendo el mapa, ¿vale? El mapa del servidor suele estar en esta carpeta, ahora mismo está vacío porque acabo de crear el servidor Y básicamente, pues no me ha creado ningún mapa aún, ¿vale? Pero es muy importante, el servidor lee esta carpeta, esta y no otra. O sea, esta tiene que ser exactamente esta con este nombre, ¿vale? Entonces, el servidor va a leer esta carpeta. Si tú quitas esta carpeta, la eliminas. Da igual que la eliminéis, ¿vale? Pero si tú la eliminas y no la sustituyes, vamos a meter esta aquí. ¿Veis? La ha sustituido por esta, ¿vale? Da igual que esté arriba o abajo, eso da igual. Si tú la sustituyes por esta y tiene otro nombre, no te la va a leer. No tiene porqué ser Fernando, eso lo he puesto yo, pero vamos, eso lo configuráis aquí. O sea, el nombre de la carpeta, la carpeta que va a leer, el servidor está aquí. Level name. Fernando, vosotros tendréis exactamente esto. ¿Vale? Lo tendréis así. Entonces, la carpeta que tiene que haber dentro del servidor para que la lea el servidor, tiene que llamarse exactamente como lo habéis puesto en el blog de notas, ¿vale? Tiene que ser exactamente el mismo nombre. Entonces ya la leerá, ¿vale? De acuerdo. Entonces solo tenéis que cambiar la carpeta y cambiarle el nombre al nombre que tengáis vosotros en level name. Exactamente el nombre que tengáis, ¿vale? Con las mismas mayúsculas, las mismas minúsculas, exactamente igual. Entonces, automáticamente ya os leerá la carpeta. ¿Qué os pasaba a algunos? Que cambiabais la carpeta, borrabais esta, la cambiabais por otra, que pusiese, yo qué sé, 2, 3, 4, y como no era el mismo nombre, el servidor no la podía leer, básicamente. Entonces no tiene mucho más. Espero que os haya gustado el tutorial, espero que os haya servido, que no tengáis más problemas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Suscribidos para no perderos ni un solo vídeo. Adiós.